El programa más visto de México, Enamorándonos, logra dejar a todo el mundo con la boca abierta y más con la reciente revelación que hizo la participante Jessica sobre un escándalo por un supuesto aborto que se había practicado. Todo comenzó cuando la página de Facebook Chismes Enamorándonos VIP lanzó un vídeo en el que la mujer hablaba sobre lo ocurrido con un presunto rumor sobre su aborto, un tema que decidió esclarecer lo más pronto posible. Asimismo, Jessica dio a conocer que el problema se desencadenó cuando la revista televisión Notas presentó una declaración de Maurel, quien explicaba que en su momento la propia Jessica había decidido abortar, cosa que negó rotundamente en el vídeo. Es un tema delicado, muy serio, en el cual jamás me pasaría por la mente, señaló la participante del programa Enamorándonos. De igual forma, Jessica dijo que solamente había salido con Jeremy unos días, sin embargo, nunca tuvo relaciones con él. Al final, Jessica invitó a todos los jóvenes a usar métodos anticonceptivos y a cuidarse de las enfermedades, también se ofreció a practicarse unos análisis con la finalidad de comprobar que nunca cometió un legrado, por lo que su consciencia estaba más que limpia.